Hola a todos, espero que estéis muy bien. Hoy os voy a hacer el unboxing de mi pedido de Beauty Bay. He pedido algunas cositas que he encontrado. Tengo una wishlist muy muy grande en la aplicación de Beauty Bay. Lo que cuando pides en las rebajas el problema es que los productos vuelan y cuando ya me he puesto a mirar para hacer mi pedido muchos de los productos que quería probar ya no estaban, entonces no pasa nada. En septiembre, octubre, por ahí volveré a hacer un pedido y así os volveré a hacer un haul y probaremos nuevos productos. Mi pedido venía en dos cajas diferentes con días de diferencia y con ninguna de las dos he tenido coste de aduana. El coste de aduana lo pone España. Podría ser que tengamos porque Beauty Bay es una página de Inglaterra pero no he tenido, he tenido la suerte. La página no os asegura que tengáis o no coste de aduana. Es a nuestro cargo pero yo creo que cuando es menos de 150 euros igual que en América pues no tenemos coste de aduana. Los productos vienen en este cartón de aquí muy bien embalado con un papel de protección que es bastante ancho y hay otro al final y entonces los productos no se mueven, no hay riesgos que se estropeen y como siempre los precios van a aparecer en pantalla con un descuento de 20%. Yo utilizo el código APP20 y todos los productos están en la caja de información con el indirecto así si os apetece probar algunos, están todos en la caja de información. El primer producto que os voy a enseñar es una sombra líquida de la marca de Smashbox. Viene en ese packaging de aquí y viene en ese cartón. Lo he cogido en el tono top. Vienen 10 mililitros, o sea que es bastante para una sombra líquida pero yo no la voy a utilizar en sombra líquida sino como primer de ojo. Tengo un párpado caído, tengo un párpado graciento y me es muy complicado que en verano aguanten muy bien mis sombras sin que se vaya el enel pliegue o que se vaya difuminando. Entonces he comprado esta, quería dos otros tonos que no estaban entonces de momento he cogido el tono topo. Ahora veréis en pantalla el swatch. Es un marrón frío y lo voy a utilizar de primer y me voy a maquillar encima. Siempre utilizo el insurance de Too Faced que me va muy bien pero quiero probar otros para saber si encuentro uno mejor. Por eso he probado muchísimo desde que pruebo maquillaje y de momento el mejor para mí es el de Too Faced pero quería probar uno nuevo y he visto este entonces digo pues lo voy a utilizar de una manera diferente en vez de una sombra líquida. Es bastante espeso a la hora de trabajar pero yo pongo un poquito en mi dedo y lo trabajo con un pincel un poco difuminador para tener algo muy suave y que esté bien repartido como tiene color pues no quiero que haga ninguna mancha. El siguiente producto que os voy a enseñar es un colorete hace un par o tres de años odiaba los coloretes siempre he pensado que no me quedaba bien como tengo rojeces pues tenía la sensación que me salían aún más rojeces no sé si queréis un vídeo sobre cómo esconder las rojeces aunque estemos maquillada que nos ponemos colorete o que tenemos un día pues un flush de rojeces no sé en qué vídeo creo que hace cuatro o cinco vídeos atrás tenía la cara muy roja y era porque tenía mis rojes que había salido de más y algún día me pasa que me levanto por la mañana y tengo muchísimas rojes y sube bastante me sube hasta el 100 entonces tengo toda la mejilla y me viene un poco en la nariz y es muy muy feo total que he comprado un colorete es de la marca de Beauty Bay viene en ese cartón de aquí lo he cogido en el tono Beaten viene con un packaging de plástico con transparencia con la B de Beauty Bay así podemos ver el color me encanta el packaging que es súper fino vienen 6,5 gramos que es muchísimo y el tono es muy muy bonito me encantan esos rosados fríos esos rosados para mí son los típicos que debes tener en tu colección porque quedan bien tanto con maquillaje cálido que con maquillaje frío y ese lo puedes utilizar durante todo el año aunque veréis en el swatch que se nota muy poquito ahora en mi mano que estoy bastante más morena que en invierno pero me gusta muchísimo la textura y tengo muchísimas ganas de probarlo voy a hacer un vídeo con los últimos productos locos que he comprado y así podremos ver si vale la pena o no comprarlos pero os espero en los comentarios para que me digáis si conocéis alguno de los productos que os estoy enseñando y si tenéis producto de la marca de Beauty Bay estoy a la búsqueda de un bronceador en crema que pueda ser contouring pero al mismo tiempo broncear el rostro que sea locos y que sea de buena calidad entonces he comprado varios de ellos he comprado de la marca ELEF ese es el Putty Bronzer y es en el tono ¿hay un tono? pues creo que no hay tono o el tono es Putty Bronzer no lo sé os lo haré aparecer en pantalla porque no tengo ni idea viene en ese cartón de aquí y viene en ese pequeñito tarro y viene en 10 gramos o sea que es muchísimo es muy pequeño y compacto lo que también está muy bien para guardarlo en nuestros cajones y vais a ver que el tono es muy muy frío o sea está bien para hacer contouring pero no me pensaba que iba a ser tan frío y me recuerda muchísimo al stick Amber de Fenty Beauty así que el día que probaremos este producto en cámara o sale swatch del Amber que tengo que utilizo en invierno y este porque los veo el tono súper parecido lo que este es muchísimo más cremoso el de Fenty Beauty lo que me pasa es que no lo puedo aplicar directamente en el rostro en invierno porque está tan frío el producto que me desplaza todo el maquillaje entonces lo que hago es paso el stick en mi mano y después con un pincel para el bronceador lo cojo directamente en mi mano porque ya está un poco más cálido y es más fácil de trabajar lo que este se ve mucho más cremoso ya os he hecho swatch que estáis viendo en pantalla y ese será muchísimo más fácil de trabajar que el de Fenty Beauty así que tengo muchísimas ganas de probarlo lo que estoy un poco decepcionada por el tono porque ahora mismo no lo puedo utilizar aunque haré el video con vosotros pero es bastante gris ahora para mi tono de piel que es bastante más cálido que en invierno el último producto que os voy a enseñar para el rostro es un colorete y cuando lo vi me enamoré del color es perfecto para el verano es de la marca de Revolución y es el Blush Bomb viene así es un colorete líquido y me encanta este color es súper súper bonito el aplicador es exactamente igual que el Shape Tape de Tarte así que si os gusta este aplicador pues a mí me parece ese perfecto para el colorete lo que es bastante grasiento espero que con mi piel grasienta lo podré utilizar lo que creo que lo que voy a hacer es aplicar todo mi maquillaje en crema termino con mi colorete y aplicaré bastante polvo porque lo veo bastante grasiento y luminoso pero no luminoso de tener partículas de luz sino luminoso de efecto mojado que es ahora la moda entonces para las personas que tienen la piel grasienta yo creo que tendremos que sellar muy bien con bastante polvo para que aguante durante todo el día y que no nos mueva nuestro maquillaje lo que también creo si sellamos mucho con mucho polvo podríamos hacer un paro 3 de capa para que se vea a través del polvo suelto y no os he dicho y no os he dicho el tono de este colorete es Pitch Filter y creo que es un color perfecto para el verano para dar un pelín de color a las pejillas y creo que es un tono perfecto para la pastel palette de Natasha Denona creo que es el colorete perfecto para esta paleta con esos tonos pasteles creo que este colorete va a ir muy bien con todos los tonos de esta paleta y el último producto que os voy a enseñar es una paleta no podría faltar una paleta en mis pedidos porque es mi producto favorito es una paleta de la marca de Beauty Bay y si no me equivoco hace 3 semanas he subido la reseña completa que os dejo justo aquí tenéis swatch 3 maquillajes y mi opinión sobre estas sombras viene en este cartón es bastante ancho el cartón pero no la paleta porque por dentro viene con un plástico de burbuja para proteger muy bien la paleta me gusta mucho el cartón es básico negro con un pequeño relieve de la marca de Beauty Bay en brillando y la paleta se presenta así en tonos dorados con un pequeño sello de metal de la marca de Beauty Bay por detrás una pequeña descripción de la paleta y por dentro viene con un espejo que para mí es súper importante un espejo en las paletas y los colores son así de toda forma la veréis de más cerca porque si no os voy a hacer reflejo con las luces pero creo que es una paleta de básico muy muy bonita tenemos cuatro mates cinco metálicos y os voy a enseñar y os voy a hacer swatch de mis dos preferidos que es este de aquí y este de aquí no os voy a decir mucho sobre esta paleta porque os hice la reseña completa en el canal entonces si os apetece tener mi opinión sobre esta paleta y las sombras pues la tenéis en la reseña que os he dejado en la i pero como podéis ver es muy muy pigmentada los destellos y los reflejos es una pasada y esos son mis dos tonos favoritos de la paleta me encantan esos dos tonos no tengo nada más que decir ver la reseña y esta cuesta ocho cincuenta y estaba de rebaja esos días a cinco cincuenta o algo así de todas formas podéis encontrar en internet códigos de descuentos hasta 30% así que por menos de 10 euros tenéis esta paleta ver la reseña y así me decís qué os parece si la vais a comprar o no y ya está ese era el último producto que os quería enseñar de mi haul no ha sido un haul muy muy grande pero prefiero comprar las cosas que me apetecía que tenía en mi wish list a comprar así algo loco al tum tum no tengo varios productos que están pendiente que vuelvan en stock y entonces cuando vea que los tengo en stock buscar un código descuento y volver a hacer mi pedido hay varios productos que tenía por ejemplo el colorete este lo tenía en otros colores entonces voy a esperar de probar los productos a ver si me gustan y si me gustan tanto este colorete como el igual que la sombra líquida de Smashbox si me gusta y aguanta mis sombras compraré los dos otros tonos que no estaban creo que eran sepia y el otro no me acuerdo es uno entre top y sepia y entonces si me gusta sí que los compraré porque es un producto que voy a utilizar durante todo el año y aguantan muy bien mis sombras y nada yo os he dicho todo seguimos hablando en los comentarios decirme si conocíais alguno de los productos que os he enseñado hoy qué producto me recomendáis de la marca de Beauty Bay y qué producto me recomendáis de comprar en la página de Beauty Bay de otras marcas y nada yo os he dicho todo así que me despido de vosotros cuidaros mucho nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!